¡Oh! Temazo, Temazo viene ahora, ya estamos llegando, estamos en la recta final de este show ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, acá, esperen, mientras les voy contando, mientras Marce cambia de guitarra Estos son los momentos break del show que algo hay que hacer Antes Santiago contaba chistes, como yo soy malísima contando chistes Entonces les cuento un poco de qué se trata la canción que viene ahora Mirá, dedicada a todas las madres argentinas, mirá, hace poquito fue el Día de la Mujer, hace dos días nada más Feliz día a todas mis congéneres Y más que salís por los derechos y por Daigua Sí, sí, el alambique va por eso Miren que ellos son siete hombres y en el logo me pusieron una chica, me pusieron a mí Les confieso que al principio me resistí un poco, porque dije, no, te parís y no sé qué Pero ellos todos dijeron, sí, bueno, bueno, ok La cuestión es que, todo muy lindo, pero cuando sos, además de, digamos, trabajadora, esposa, no sé qué Además sos madre, a veces las cosas se van complicando, viste Y más podemos tener tres, cuatro, cinco, ¿por qué no seis? Tal vez siete o doce, como la madre de Santiago, por ejemplo Imaginate, el doceavo Pobre señor, yo le dije, yo la conocí a Susana Y dije, a vos hay que hacerte un monumento más grande que el obelisco Bueno, pero, cuestión que por más que la madre una sea ansia, negada y ame a sus hijos Siempre hay momentos en que querés mandarlos a todos a freír churros Y te querés ir, como decía el papá de Santiago ¿A dónde era? ¿A Licurá? ¿A dónde era que se iba a ir? Aluminé Aluminé Viste, algún lado así Te querés ir bien lejos Me voy a ir al Congo, Belga, y no me van a ver más Bueno, de eso habla este tema Porque aunque no lo hagamos, muchas veces lo pensamos, chicas Me voy a ir y a ver si se las arreglan sin mí ¡Ja! Vamos a ver Así que, eso dice este tema Me voy Me voy Te avisé Te dejo todo el fardo Porque yo me cansé Nos arreglaste solo Ahora déjelo ver Te voy Te avisé Quédate con la casa Y con los pueblos también Ya estoy harta de todo Y no pienso volver Ya no quiero planchar Ni cocinarles más Ya basta de lavar la ropa de los demás Onde haces de buscarme No me vas a encontrar 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 Me voy, te avisé Me voy, te avisé Ya estoy alta de todo y no pienso volver Querías muchos hijos Quedarte a los seis Chau mi amor, arriba de Elchi, au revoir, que te vaya bien, sayonada